Me gustaría felicitar en este 60 aniversario a la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, a los más de 2.500 especialistas que la conforman, compañeros que la conforman, a todos aquellos hematólogos que han trabajado por la sociedad a lo largo de estas seis décadas y a los que en el futuro van a integrar esta gran familia de la Sociedad Española de Hematología, a sus grupos de trabajo por la excelente calidad científica de su trabajo reconocida en toda Europa, al equipo directivo y de gestión de la sociedad que ha logrado modernizarla y desde luego a los jóvenes que son el futuro de esta sociedad.